¿Qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta va en este sentido. El reggaetón en sus inicios no era tan valorado, pero vemos que llega al auditorio nacional, catapulta carreras, reafirma otras y también se catapulta al lado de grandes exponentes. ¿Cómo sientes ahorita la fuerza del reggaetón? ¿Y si en algún momento no se atura el mercado? Bueno, una pregunta. Yo creo que el reggaetón siempre ha sido cíclico como todos los generos. El reggaetón hace unos 5 o 6 años acá también tuvo una explosión muy interesante en México, sino que era un fenómeno mucho más underground. Y ahora digamos que es más... O sea, es una cultura, me interesa decir que se está hablando de parte de la cultura pop, es decir, de un género musical que se ha vuelto tan popular que ahora desde grandes y pequeños reconocen el movimiento que está pasando con la nueva escuela de reggaetón. Y obviamente siguen olvidando mucho menos los pioneros del género, como Darillaki, como Omar, como Luis Guillander. Pero creo que la saturación no es tan fuerte porque si te pones a analizar no son tantos los artistas que tienen esa fuerza en México, somos todos los que tenemos esa bendición, sino que es bien intenso como el cariño que nos tienen. Pero sin duda alguna creo que sí es mejor que haya una fiebre por el género a que no la haya. Y si se va a saturar o no, yo creo que es como cualquier tipo de mercado. Lo bueno se queda y lo que no pues va saliendo de paso. Hola Natalia Cano de la Agencia P. Ha sido un año de grandes satisfacciones para ti. Pues llega en muy buen momento esta nominación a Latin Grammy. Y bueno, también se anunció que ahí vamos, lleva ya un billón de vistas. Creo que pocos exponentes pueden tener este privilegio. Si nos puedes platicar un poquito de lo que representa esta nominación a Latin Grammy y bueno, obviamente también lo de este billón de vistas. Bueno, lo de la nominación a Latin Grammy para mí es una gran bendición porque la academia pues es muy prestigiosa y ellos de pronto ven otro lado del mercado que no lo ven otro tipo de premios. Y me siento muy agradecido porque hayan tenido en cuenta dentro de los premios ya confirmamos nuestra presentación de los Latin Grammy. Por el favor de Dios yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Un par de sorpresas. Y en cuanto a lo del billón de visitas en el video de ahí vamos, pues solamente somos tres latinos los que hemos podido lograr esa gran bendición. Romero Santos, enrique Iglesias y ahora J Balvin, dentro de reggaetón sí hemos sido los primeros en lograr este número. Y es un número muy interesante porque muestra el poder que tenemos los latinos porque si empiezas a ver la localización de los lugares que nos visitan no es solo Latinoamérica. Estamos hablando de Asia, de Europa, del mundo entero. Para llegar a ese número de visitas se debería que un país estuviera conectado. Solo México estuviera todo el tiempo y andale, y andale, y andale, y andale. Y así que esto es realmente algo muy universal, gracias a Dios. Y eso es la gran responsabilidad. Pero también es bonito ser parte de la historia ahora del reggaetón en dejar ahí uno de los primeros en este número de visitas y esperemos poder multiplicar, doblar ese tipo de números por el favor de Dios. Acá a tu derecha, bienvenido J Balvin, Pepo Renón de TV Notas. Dos cuestiones, primero que nada, de hecho mi pregunta iba precisamente para eso, para el auditorio, porque ya anunciaste que vas a presentarte el 8 de abril y ya no tendría mucho sentido. Pero precisamente, si ya hay otros artistas que están, precisamente un compatriota tuyo que está súper volado ahorita y ya va por el segundo, ya era necesario que tú, que eres sencillo y que la gente acá te quiere, ya hice un auditorio. ¿Por qué aguantaste hasta este momento para hacerlo? Y la segunda, ¿qué has sacrificado por todo esto de la fama? Me imagino también la parte personal en cuanto al amor. Sabemos que eres soltero. Me imagino que también eso lo has sacrificado por conseguir este... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, obviamente sé que Maluma ha tenido dos ya, ¿no? Estabas diciendo que le había tenido dos. ¿Va por el segundo? ¿Va por el segundo? Va por el segundo. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, ¿sabes? Antes me alegra mucho que Maluma haya tenido la oportunidad, porque sigue demostrando, obviamente, que nuestro género sigue fuerte, el reglitorio en general. Si a él le va bien, a mí me va bien. ¿Entiendes? Si a mí me va bien, a él le va bien bien también, porque se va arreglando el gozado de la percepción del género como tal, que vendemos, que es bien importante. Había sido cuestión de timing, no había tenido tiempo por la agenda. México, sin duda de duda, es el país, después de emitir a Colombia, que el agradecimiento es muy grande porque sé lo difícil que era que a nivel de masas entendieran el reglitorio como lo está pasando en ese momento y agradezco mucho el apoyo que me han dado. Pues crecí con México, porque en Colombia los medios de comunicación siempre estuvieron conectados con México, por uno o otro lado. Entonces, me siento muy agradecido y es una gran responsabilidad. Quiero es hacer historia, quiero que la gente diga este es un show de más alto nivel, ¿sabes? Olvidémonos del género, realmente es un show con toda la de la gloria. ¿Y cuando a la segunda se ha sacrificado el amor por todo este éxito, por dentro de nuestra de gira y en un país en nuestro? Claro, obviamente no es fácil, no es fácil estar viajando todo el tiempo pero yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sabes? Llegará el momento, creo que me está preparando para cosas muy bonitas y tengo mucha fe de eso y pues si salí vivo y si metí un avión es porque hay una misión que hacer y un mensaje que llevar o sea, la verdad que me va a acabar en algún momento. Es realmente inspirar a la juventud y a todo el mundo que nos ha necesitado de la vida. Hola, ¿qué tal de este lado? ¿Qué tal, cómo estás, Raúl Soriano? Yo quisiera preguntarte un poco, retomando el tema del Auditorio Nacional, ¿cuáles son tus expectativas? Tomando en consideración, uno, que eres el segundo intérprete, si no me equivoco, del género que va a pisar en esta plataforma que realmente está permitiendo ya que nuevos géneros musicales sean partícipes de la historia del Auditorio Nacional y la segunda es también derivado a la reacción que ayer tuvo el público contigo y con Daddy Yankee y con Maluma, gracias, con Maluma y bueno, ustedes como los máximos exponentes del género del reggaetón, ¿cuáles son tus expectativas sobre todo? Bueno, las expectativas son muy altas, la verdad quisiéramos que rápidamente sea soldado, que podamos hacer una historia en hacer unos segundos rápidamente, o sea, un día al otro, si Dios quiere, sin buscar la fecha que sea, pero queremos que sea de una manera muy natural, muy orgánica y muy real, que la gente nos quiera ver y que se presenten a comprar los boletos porque sé que va a ser un show que va a dar mucho de que hablar, música hay, que es lo más importante, y el cariño con la gente también, así que estoy muy expectante de lo que haya pasado, y ayer el cariño pues es muy bonito, ¿sabes? de ver, estar junto a una leyenda como Daddy Yankee que, gracias a una labor a la que hizo él, pues yo estoy conmigo también del género, y también ver a mi compatriote y colega Maluma también, es increíble, ¿sabes? es bonito ver cómo esa sinergia ahí se va a juntar. ¿En algún momento piensan unir fuerzas, digamos, para presentarles algo a ese público que...? Bueno, Daddy Yankee y yo tenemos canciones. ¿Pero los tres? Los tres, es posible, obviamente, yo creo que es cuestión de tiempo, cada uno está en su agenda luchando por su freno, obviamente, pero eso no es imposible, mucho menos. Bueno, Daddy por acá, Ricardo de Ventanero, acá no estás. Oye, bueno, todos sabemos que desde que apareciste has puesto a bailar al mundo entero, pero recientemente un video se hizo muy famoso, muy viral, donde Jennifer Lopez, vaya, no aguantaba las ganas y se ponía a bailar el ritmo de tu canción. ¿Lo viste? ¿Cómo fue esa...? Vaya, ¿qué opinas de que la posiste? Es bonito, es muy bonito y es muy bonita. O sea, es... Me parece muy interesante ver cómo la música va a seguir expandiendo y obviamente Jennifer Lopez en latina, que es como que su contacto se va más dentro de Estados Unidos. o sea, pero me da mucha alegría, fuera de eso que ya lo quiso postear dentro, yo se lo hizo a ver a mí. Y no es solamente lo que es que la está perdiendo, la música es muy bonita. Y así se va expandiendo por el mundo, así que uno va a llegar a López, que uno se va a poder ya el grupo de Gianluca, el gran millonario de Italia, y que va a apoyar lo que me gusta. Yo creo que es bonito ver cómo la música no tiene sexo, o sea, no hay límites, es para todo el mundo. Aquí René Gómez de Telefórmula. Sabemos la buena relación que hay entre tú y Justin Bieber, incluso has, posteo videos donde lo invitas y todo eso. Él va a estar en nuestro país el próximo año, no sé si hay posibilidad de que tú hagas una aparición durante su concierto, sabemos que tienen canciones juntos, ¿habría posibilidad de darle ese gusto al público? Yo creo que sí, ¿sabes? Pues es cuestión de que la agenda no lo permita, y bueno, Justin, yo no le hago muy bien, y su campo de trabajo, no creo que haya, si la agenda está, posiblemente podría pasar a ese momento de monito. Por acá de este lado, el más allá del chisme, mucho gusto. Oye, y hablando precisamente de Justin Bieber, ya hicieron una colaboración en inglés, y por ahí tú comentaste hace tiempo que te gustaría hacerlo cantar en español. ¿Cómo van esos planes, esa canción? Va muy bien, esa canción ya se grabó, o sea, yo creo que es la parte, y él tiene lo otro, tiene que esperar el momento, porque cuando ya iba a grabar la parte, él empezó la gira de su nuevo álbum, por pues, entonces, aunque debemos hacer el stand-by, pero me gusta, porque después de venir con Farway Williams, y haber dado como este punto de opinión dentro de la música, sacaron un sencillo mío solo, y después venir con una sorpresa como Justin, no va a quedar nada malo, vamos a ver qué pasa. Y además de Justin Bieber, bueno, también tenemos a Tari Yankee, a Yandel, Belinda, que también has hecho colaboración con ellos. ¿Quién más sigue en la lista? ¿Quién tienes en la mira? En mis sueños, siempre he querido hacer una colaboración con Rihanna, con Drake, yo creo que esos dos son como una de las visiones que tengo yo para este año que viene, hacer una colaboración interesante. Igual siempre es cuestión de tiempo, porque todas las colaboraciones que hemos hecho no han sido porque la disquera dice, oye, aquí, sino orgánicamente, o sea, Farway, lo conocí, se dio una buena química, y terminamos trabajando, con Justin fue igual, estábamos en los ángeles caminando y nos conocimos, va a tener que esperar cuando me encuentro a Rihanna por ahí, en la discoteca o en la calle, porque eso se trata de que sean colaboraciones reales y haya un respeto mutuo. Cuando es como entre disquera y disquera, con todo respeto de la disquera, realmente que estamos aquí, pues no es el mismo feeling cuando a ti te gusta lo que hace la otra persona, es como si fuera una cita así, o sea, eso no, no funciona así, es como conocerse y esas especies de la relación, pues no hubiera que con Rihanna no está mal. Bueno, muy bien. Hola, de este lado, Juan Mejía, el Grupo Fórmula con Javier Posa. Hola. Hola. Me gustaría irme, digamos, al otro lado del reggaetón, a aquellas personas que desde que surgió el género no están a gusto, digamos, cómo suena, dicen que suena igual, y relacionándolo con la pregunta que te voy a hacer es, precisamente, ¿a qué suenas tú o de qué manera tú has logrado diferenciarte de otros cantantes de reggaetón, justamente para que haya personas que sepan que pues no suena igual como lo dice? Bueno, pues, que suene igual, no sé, puede caer en, puede caer obviamente en que sigan tendencias, obviamente que sea un artista vivir al otro y el otro al otro, y se da una cadena, eso es normal. Pero la idea nuestra es reinventarnos, como ver que cada sonido que sacamos no se parece al anterior. Y yo creo que lo que me permite seguir como fresco es creer en nuestra propuesta musical y reinventarnos. O sea, toca, toca que cada sencillo no se parezca al anterior y no te diga como que, ah, eso parece Jinx aparte 2. ¿Entiendes? No, pues, cada canción sea una película diferente y eso permite que la gente no se canse de ti. Hola, ¿qué tal? Erick Solís del Periódico Milenio. A mí me gustaría preguntarte acerca de tu participación en la serie de Miguel Ángel Fox, la de Super X, ¿cómo fue? Y pláticame ahora de, ¿también explorarás la actuación? Bueno, me encanta, ¿sabes? Yo creo que hay que respetar todo el tipo de arte y yo creo que la actuación es un arte que hay que respetar muchísimo, pero en esta casa fue un cameo, entonces, ese era Jinx Balvin, y la pasé muy bien. Yo creo que va a ser todo un éxito esta serie y la deseo todo. Era mi gran premio. Super X. Jay, muchas felicidades por tu auditorio nacional. Es un gran logro el hecho de que un cantante pise ese escenario tan importante. Pero si hay algo que me llama la atención de ti es tu cantidad de tatuajes. ¿Nos puedes decir, por favor, cuál es el más significativo para ti? Porque habíamos que tienes un tigre, habíamos que tienes... Bueno, la verdad. Pues se ve, ¿no? A mí se ve mucho. Al principio, cuando me hacía un tatuaje, buscaba como una disculpa social para hacérmelo, que, bueno, esto me lo hice porque ese día de Mahama me ha ido pico, ¿entiendes? A la final lo que tenía es que el gusto por los tatuajes es como el gusto primero del vino, o por los quesos, son como un gusto adquirido, ¿sabes? Como que, bueno, me gusté por la moda. Entonces creo que tengo un tatuaje que, pues, textualmente, literalmente, dice la familia, creo que es el que más representa para mí. El resto, pues, si yo veo una cucaracha caminando para ahí, me parece bonita, pero la tatuaje. O sea, eso es lo que quiero llegar, como que no... Ya es un arte que a uno le gusta y que uno va a ir a comer el arte de tatuaje. Y yo sí quisiera haberme viejo lleno de tatuajes, pero me parece cool. Se me dice, como que no saco esas disculpas sociales. Para que me acepten, porque tengo tatuajes, porque simplemente me lo saben porque me gustan. Y en otro tema rápidamente, ayer, fue muy exitosa la charla que ofreciste con todos estos exponentes del reggaetón, pero también levantó mucha polémica, porque se comentaba que había mucha competencia entre ustedes. ¿Es esto verdad? No. Yo creo que son muchos muy diferentes todos. O sea, el Yankee es como el papá del género, y no hay que tocarlo. Maluma es un fenómeno como de los tíneos, que es como diferente. Y los míos como otro mundo, ¿sabes? Como que ahí no se puede aporrear el ego de ninguna manera, porque si uno no entiende y sabe dónde está sentado y sabe lo que ha aportado, ¿qué se va a poner uno ahí a...? ¿sabes? Yo creo que suficiente con vivir, agradecido con poder tener el cariño de la gente y vivir de lo que me gusta, como para ponerme como preocupado. Pero si no hubiéramos aceptado la conferencia, claro. Y ahí, buenas tardes. Una pregunta. Estas fechas son muy especiales para la cultura mexicana, nuestras tradiciones. Nosotros damos bienvenida y alegramos a nuestros muertos. ¿Tú cómo recordas a tus muertos? ¿Cómo les das bienvenida? Nosotros es el 2 de noviembre, pero tú y yo, ¿cómo tienes ese acercamiento con tus muertos? Bueno, yo tengo que entender exactamente cómo celebran el Día de los Muertos para poder hablar. ¿Me puede explicar un poco? O sea, sé que el Día de los Muertos, pero realmente, ¿cómo es...? ¿Cómo funciona para ustedes los muertos? Un altar, hay ciertos elementos prehispánicos para abrir esa puerta del más allá, su comida favorita, una ofrenda floral, una fiesta en los panteones. Esa alegría. Lo reímos de la muerte. Y los recordamos, no es tristeza, es alegría. ¿Tú cómo recuerdas a tus muertos? Los recuerdo con mucho agradecimiento. ¿Sabes por qué? Me han dejado buenas enseñanzas y fuera de eso, me han dejado mucha tranquilidad en el corazón que puede dar lo mejor de las personas que ya han pasado a otro plano y hicieron parte de mi vida. Entonces, como que con mucho agradecimiento. Nunca recuerdo a alguno de los que hayan muerto de mi círculo social, como, ah, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Realmente con mucha tranquilidad. ¿Alguien en especial que recuerdas? Mi abuelo, ¿sabes? Mi abuelo era un gran amigo mío y creo que doy gracias a Dios que haya pasado a otro plano porque pude estar con él y acompañarlo todo el proceso y sin apego, ¿sabes? Sin apego, sin egoísmo, sino aceptando que ya a buen lugar mejor. Gracias. Sí, Balvin, ¿qué tal? Antes que nada, muchas felicidades por todo lo que has logrado en este año. Y una pregunta para todos los mexicanos y también para la comunidad latina que vive en estos momentos. ¿Cómo has sentido el apoyo de esta comunidad hacia tu música y qué experiencia les has dejado a todas esas personas que son migrantes, que están trabajando día a día y que escuchan todavía tu sonido y tu música? Ha sido muy bonito, ¿sabes? Hace poco estuvimos en Houston y hace alguna semana y ver el apoyo de la comunidad hispana, de los latinos, de los mexicanos especialmente. Y es bonito porque yo también fui en algún momento como fui migrante y trabajé generalmente en Estados Unidos entonces como que entiendo muy bien la situación y el apoyo es increíble. Ha sido súper bonito. De este lado, Jorge Santamaría digital y postmusicalmente hablando. Jay, aunque insistí en referencia ciertamente a que el Danny Yankee, Maluma y tú son tres conceptos distintos del género, hay algo que es muy cierto y que los tres son líderes o bandera del reggaetón. El cuestionamiento que yo tengo y era justo ayer que estaban enfrente era si en algún momento como líderes se han puesto de acuerdo o han comentado acerca del siguiente paso y la evolución que tiene que tener el reggaetón como la música lo ha tenido y como el mismo reggaetón lo ha tenido porque lo relevante de ayer es que estaban enfrente tres líderes de este género. Entonces, mi cuestionamiento es ese. ¿Saben entre los tres qué sigue para el reggaetón? Sí, lo hablábamos ayer en el camerino en el backstage donde estábamos yo creo que lo más importante es que el reggaetón siga teniendo hay tipos de reggaetón para la goza de aire y para bailar y que no te va ninguna letra siempre simplemente un mensaje para darla bien pero para que la música trascienda también hay que una temática con la que la gente se identifique y seguir haciendo letras que la gente diga eso me pasó y me identifico con eso. Ya el resto melógicamente y producción creo que cada quien hace su sonido porque por eso cada quien pues tiene su lugar pero creo que sí cuidar mucho las letras cuidar mucho las letras para que se siga creciendo y para que el padre de familia no tenga problema que su hijo escuchen estas letras y y sea música para todo el mundo o sea que la abuelita con el nieto diga que bueno suena esta canción y me gusta lo que dice suena bien. Es decir la evolución va a ser lírica y la música independiente. Sí exactamente porque pues ahí es donde está el color de cada uno me dice como que la música de Yankee suena así la descolonación así Nicky Jam que faltó ayer me hizo mucha falta creo que es otro yo no me considero un líder de género de Nicky Jam para mí decir lo adoro mucho hizo mucha falta yo creo que Nicky Jam ayer debería estar no sé por tiempo por qué pero pero creo que que eso es lo que viene cada quien con su color y su sonido. Sí, pero aquí atrás a tu derecho buenas tardes estás viviendo tu mejor momento comentaban que llevas 800 mil copias de tu último disco de tu más reciente disco y quiero saber quiero preguntarte si en el plano personal estás viviendo un momento tan pleno tan rico como lo estás haciendo con el profesional para empezar pues la idea es buscar ese balance ¿sabes? no todo no todo puede ser trabajo creo que si estoy acercándome cada vez más a poder como entender y y conocerme a mí mismo y buscar como elevar mi espiritualidad yo creo que con el incidente que tuve hace poco en las Bahamas aprendí a valorar más lo que decían como que hay que vivir el último y el día como si fuera el último eso uno lo crea hasta que le pase ¿sabes? entonces ahora vivo la vida más intensamente soy más agradecido que nunca por lo más sencillo por lo más básico que es respirar ¿sabes? respirar caminar moverme poder ver ya después el resto ya es demasiadas bendiciones son extra no son necesidades ¿algún modo algún camino especial para llegar a ese balance a esa espiritualidad? perdón espiritualidad gracias bueno yo pues yo no soy ningún maestro espiritual para decirlo pero pues simplemente yo creo que es un buen es un buen negocio entre comillas ser agradecido con Dios y con el universo yo creo que lo que más agradeces como que más te van mandando gracias hola sabemos que gran parte de tu público y gran parte de tu carrera también está en los Estados Unidos quiero saber tu opinión ante la controversia que se vive sobre el acontecer político en los Estados Unidos y tú por quién votarías si fuera ciudadano bueno si tuviera que votar votaría por Hillary en cuanto a que no quedara Trump pero ya saber yo si si hubo si como va a ser su su mandato pues lo desconocemos ¿por qué por gilarino? pues yo creo que como dicen por ahí o sea realmente yo creo que el acto que hizo Trump frente a los latinos y a los los migrantes pues no no iba con con el punto de vista que tengo yo frente a la humanidad entonces como que no lo comparto y a los latinos pues eso se le respeto eso es todo bueno para acá Sael de Fusión 13 te quería preguntar todos los artistas siempre sacan diferentes sencillos ahorita en plataformas digitales hay un nuevo sencillo que se titula que raro ese sencillo por lo que dice la letra pues obviamente habla de cuando alguien no tenía dinero después ya que alcanza la fama ya se vuelve le sale el amor a la novia esta letra es algo que te pasó a ti pues todas las letras que hacemos o las que hace parte el equipo de trabajo como los compositores también siempre tienen un 99% de realidad por eso es que la gente se identifica con nuestra música creo que a todos nos ha pasado o sea no es ahí no hablamos de fama ni de dinero nada sino realmente cuando empiezas a lograr tus sueños pues como esas personas que de punto te reían de ti y después dicen ah si no yo siempre creí en tus sueños pero es una canción que sirve para que todo el mundo se identifique y obviamente pues si me me identifico 100% con la letra sin embargo creo que hay gente que aún se ha acercado por la persona por el conocimiento y la Auditorio Nacional es uno de los recintos más importantes que tenemos aquí en México ya tienes planeado qué es lo que quieres presentar ahí porque obviamente tiene que ser un show muy especial ¿no? sí claro claro que lo tenemos planeado llevamos 10 años trabajando para ese momento ¿sabes? llevo 10 años de carrera y cada show es un ensayo más y vamos a llegar más fuertes que nunca con el favor de ellos a este evento tan importante chicos vamos a hacer una última pregunta más muy bien María Luisa Valdez Maguicha de Antimedios yo quiero preguntar te estabas diciendo de esto que te aconteció y que te cambió un poco la vida este accidente que tuviste en agosto del avión si nos puedes contar un poco de lo que sucedió que sentiste y ahora qué va a pasar con Yván ¿cuáles son las muchas cosas? bueno la vida te das cuenta que la vida pasa en un segundo estamos a segundos de estar entre la vida y la muerte y fue muy rápido todo pero a la vez también aprendí rápidamente el mensaje de agradecer por lo más pequeño y lo más simple y ahora lo que viene es seguir demostrando que la música para mí es un medio y al fin es inspirar a la gente a que sigan echando el malante y no ven en sus sueños que todo es posible señores muchísimas gracias 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 a ustedes muy agradecido gracias